Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por ti, se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Con lo mío todos se mueven, la fiesta la llevo en mis seres Yo soy la reina de los nenes, mi gente no se detiene Aquí nadie se quiere y el ritmo está en tu cabeza Ahora suéltate y mueve los pies Me encanta cuando el bajo suena, empezamos a subir de nivel Y toda mi gente se mueve La fiesta la llevo en mis seres, yo soy la reina de los nenes Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta la llevo en mis seres, yo soy la reina de los nenes